Hola mi gente, estamos aquí en el supuesto bosque del amor El nombre de Bosque y Cepeda es tercero Venimos hoy a comprobar que el amor no existe Supuestamente si tú entras por ahí Cuando salga que llegas al final vas a encontrar a la persona perfecta Con el buste, aquí ninguno cree en el amor Y menos aquel que ese no se pide ni encargar en coquillas Así que vamos a entrar, vamos a demostrarle que eso es una falacia ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está la salida. Si de verdad es que le he encontrado el amor verdadero. Sí. Aquí está la salida que tengo. Aquí está la salida. Aquí está la salida. Aquí está la salida. Aquí está la salida. Ay, cáliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!